La leyenda de los incas La leyenda de los incas, la leyenda de los incas, la leyenda de los incas. La leyenda de los incas, la leyenda de los incas, la leyenda de los incas. La leyenda de los incas, la leyenda de los incas, la leyenda de los incas. La leyenda de los incas, la leyenda de los incas, la leyenda de los incas. Tapadura, esto es un cuché, está satinado, no es brilloso, es opaco. En cambio, la versión pirata le han metido simplemente un cuché de estos brillantes, plastificados. Para que, bueno, llame un poco más la atención, ¿no? Ahora incluso hasta te lo han embolsado, miren cómo se han profesionalizado la piratería. Esto es un dato perturbador, es un dato perturbador realmente. El ISB, si ustedes lo buscan, se van a dar cuenta que no existe, ya lo buscamos en la web. No existe este ISB, que es muy muy diferente al ISB original. El original termina en 05, 05. Mientras que este de acá copia lo han terminado en 316.4. El original es Planeta Comics. Esta copia solo dice Planeta en esta letra blanca hiper contrastada. Este de acá tiene una letra blanca, plomiza un poco más satinada. Está en el nombre y acá están los autores en esta esquina, como para no dañar la gráfica. En cambio, en la versión pirata está en la parte de abajo y encima está mal centrada la distancia. O sea, se ven los problemas de diagramación en esta versión de acá. Pero ahí no acaba todo. Las tipografías no son las mismas y es en una parte en la que no basta solo con desenfocarla. Como para tratar de ocultar. Estas de acá han utilizado las gráficas originales. Cuando tú entras, vas viendo por ejemplo estas gráficas de acá. El original. Cuando tú entras a la siguiente página, tienes esto de acá. Tiene acá la explicación de la editorial de quiénes son las personas. Desde el año 2018, Oscar Barriga, Virginia Borja, Caimer Dolmo, Cerly Almanza. La explicación de cómo en el 2008 es que se ha lanzado esto. Con el ISB respectivo, el registro del proyecto editorial, dónde está impreso. Luego tiene un poco la introducción de los autores. En estas páginas negras. Y luego ya empieza la historia en la que podemos ver en la parte superior las cajas amarillas con letras negras. En cambio en la versión pirata es otra la gráfica. No hablan de la editorial. Bueno, acá está la editorial. Viene después. La introducción la han resumido en menos páginas para tratar de reducir el costo. Han incluido héroes, heroínas, incas, información adicional. Y hasta ahí vamos con la gráfica original. Miren el marco. Marco blanco. Marco blanco. En cambio en este caso tenemos esto. En el original no hay marco blanco. No tiene un marco blanco. Miren la gráfica a casi un centímetro del borde. En este caso ustedes pueden ver la gráfica a casi un centímetro del borde. Entonces si se dan cuenta los textos no son parte de la gráfica. Ellos han tenido cajas amarillas, cajas amarillas, blancas y negras para los personajes malos. En el original tenemos las cajas amarillas, cajas amarillas, cajas amarillas. Ven lo de acá. Acá empiezan a darse algunos cambios. En tipografía. A ver, quiero abrir el otro a la par. Acá en el original trataron de mantener todos los globos en blanco. Acá en la copia que pareciera que hayan sido sacadas desde el mismo planeta. Han utilizado color negro para los personajes. Gritos. Información similar. Hay mucha información similar, pero hay mucha información que se ve. Que han tenido que tener el original. Han tenido que tener el original para hacer los cambios. Acá podemos ver a la izquierda a todos los hermanos. Y a la derecha en esta caja de texto rosado. Información, textos, bordes negros y bordes rojos. En cambio eso de ahí en la copia se ve así. Bordes negros, bordes rojos, pero con la caja negra. Miren que acá han aplicado negro. Entonces han habido cambios que nos hacen suponer que han tenido que tener el original sí o sí. Y esto que supuestamente había quedado el año pasado. Como que hay información que no puedo dar. Información interna de ellos. De quién fue el culpable. Sabían quién era el culpable. Lo encontraron. Y que supuestamente ya no iban a aparecer más de estos. Siguen apareciendo un año después. Entonces hay que empezar un poco a evaluar. Qué es lo que se está haciendo para cuidar el arte peruano. Arte peruano que está registrado. Y cómo es que estos originales. Porque si tú empiezas a escanear una copia. Se ve la textura. Y en las copias no se ve la textura. Se ve que está bien trabajado. Que es el original. Que ha sido una copia del original. No sé si se habrán llevado un PDF en buena calidad. O si se habrán llevado el original. Pareciera el original mismo. O de repente por ahí alguien grabó dentro de Planeta. Ya el trabajo final en un PDF. Pero no le puso. Para que sea no editable. Lo mandó por correo. No sé. No sé si habrán hackeado algún correo. Y se lo habrán llevado. No lo sé. Pero se ve que es el original. El de la diagramación. El que ya está corriendo por ahí. Y se necesitan respuestas. En las redes necesitan respuestas de esto. Y realmente sería bueno ¿no? Que Planeta nos cuente que está pasando ¿no? Si no quieren hablar. Y esas son sus políticas. Pues ya es cosa de ellos. Pero empezaremos a conocerlos ¿no? De repente salen y le echan la culpa. O la responsabilidad en todo caso. A otras partes. Pero vamos a escucharlos. Hay que esperar a escucharlos. Y para la gente de Tawa. Fuerza. Porque que te piratenes. Significa que tu trabajo es tan bueno. Que mucha gente lo quiere comprar. Cuando yo hacía música hace muchos años. Nuestro disco. Se pirateó rapidísimo. Rapidísimo. Y haciendo investigaciones. Nos contaban que cuando tú ves un disco pirata. Te estoy hablando de comienzo de siglo. Cuando tú ves un disco pirata. En realidad significaba. De que habían entrado unas 12 mil copias de eso. Y cuando tú vuelves a ver tu disco pirata. Con otro diseño. Es porque ya se vendieron 12 mil. Y han entrado 12 mil más. Eso aprendes cuando te piratean. Lamentablemente. Así que. Bueno. Tuvimos un disco que se vendió como 25 mil copias. No sé dónde estarán las 25 mil copias. Pero. Lo mismo debe estar pasando acá. No sé qué tiraje. Pirata deben haber lanzado. Y. Alguien. Se está. Está haciendo dinero. Alguien está haciendo dinero. Mínimo se lanzan. Mínimo se lanzan mil de estos. Mínimo. Así que. Alguien está haciendo dinero. 29 mil. 20 mil. 10 mil soles. Alguien está haciendo dinero. Vendiendo esto. Y este precio. En realidad. En los kioscos. Sale rapidísimo. Porque acá no está incluido. La chamba del artista. Ni la chamba publicitaria. Ni la chamba. De dar a conocer la marca. O sea. No está ahí. Lamentablemente no está ahí. No se ve. Por eso te lo pueden cobrar tan. Tan barato. Manchatavera. Hoy día ha sido un capítulo oscuro. De Comic Perucho. Y esta pirotería. Este análisis de las editoriales. Y cómo es que trabajan. Así que. Nos vemos en la próxima. Chau.